¡Suscríbete al canal! Y te encuentras bien contento, al menos eso en el Facebook pude presenciar el día de ayer, ¿no? Sí, totalmente. Claro, por la nominación, ¿no? Exactamente, justamente. Es más, lo compartí, ojo, lo compartí para que todo el mundo también esto con todos mis amigos. Así que cuéntanos un poco de qué se trata esto. Bueno, esto es un evento que ha realizado Volvo Cars Perú. Y consiste en que esto es un... han organizado... han agarrado a los posibles... a los seis mejores veleristas del Perú, digamos, o siete, me parece. Y han hecho un concurso de votaciones, y que va a ser hasta el 25 de marzo. Y este concurso de votaciones, al final el velerista que salga como el mejor velerista del Perú, que supuestamente va a ser el que tenga más votaciones, va a poder ir a ver una de las regatas más importantes del mundo, que es la Volvo Ocean Race, que es la regata de veleros oceánicos que recorre y da la vuelta al mundo. Ok, digamos que eso es para incentivar un poco la vela también acá en el país, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Este evento es para promocionar la vela en el país y para que el nivel suba, ¿no? El hecho de mandar al mejor deportista a ver una de las etapas de esta carrera va a nutrir a ese deportista y con ese deportista a todo el Perú, ¿no? Bueno, y tú que has sido, por ejemplo, campeón sudamericano, que has participado en campeonatos también en Centroamérica, que has participado incluso en campeonatos en Europa, ¿qué nos podrías decir en cuanto al nivel peruano comparándolo con el nivel mundial? ¿Qué cosas estarían faltándonos también a ti de repente para poder mejorar el rendimiento? A ver, el deporte de la vela en el Perú, cuando los chicos son juveniles, a nivel juvenil, que es el Optimist o el Sunfish, el deporte, bueno, el país tiene un muy buen nivel, ¿no? A nivel mundial, a nivel Sudamérica, a nivel todo. Y el problema es cuando los chicos... ¿El cambio? El Optimist es un barco, claro, el cambio, que viene a los 15 años, porque los chicos ya son muy grandes para el bote, entonces han puesto una edad límite, que son 15 años, y a esa edad es obligatorio que te tienes que retirar del Optimist, ¿no? Entonces, el cambio es donde se pierden muchos de los talentos peruanos, ya que en el Perú las universidades no ayudan mucho al deporte y no son complementarias, entonces los chicos tienen que decidir si es que navegan una carrera olímpica seria y dejan la universidad de lado o si van a la universidad, ¿no? Sí, claro, porque incluso hemos sido campeones mundiales en estas categorías. Estefano, esta temporada imagino yo que tu prioridad está en los Panamericanos, cuéntanos cómo te estás preparando para eso. Sí, tenemos, la verdad, tres prioridades, tres objetivos que son bien claros, y uno está en ganar una medalla en los Juegos Panamericanos, estos van a ser mis primeros juegos, pero vemos que tenemos posibilidades con el equipo. La segunda está en la clasificación a las Olimpiadas, que de hecho el campeonato que me va a clasificar a las Olimpiadas va a ser antes que los Panamericanos. ¿Cuándo va a ser eso? En junio, a finales de junio. ¿Dónde? En Kingston, Canadá. Ok, ok, perfecto. ¿Y la tercera? La tercera es más adelante en el año, digamos, en agosto me parece, es en Holanda y es el Mundial Sub-21, que el año pasado, 2014, me quedé en la tercera posición y sufrí un pequeño percance que me evitó ganar el campeonato y creo que ahora me quiero quitar la espina y quiero ir a tratar de ganar ese campeonato. Exacto, el año pasado fue en Francia y ahora va a ser en Holanda, entonces. Así es, sí. Bueno, Estefano, en realidad te deseamos la mayor de las suertes, que la vela se siga promocionando, que sigamos encontrando jóvenes talentosos como tú, que los chicos, que sigan apoyando a las empresas privadas también a este gran deporte que nos trae logros. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias a ustedes. Y nada, recordarle a la gente que entre a mi página en Facebook y busque el enlace para votar, se puede votar múltiples veces, refrescando la página, así que ayudar. Listo, Estefano, te mando un abrazo, gracias por haber estado con nosotros, éxitos y seguramente vas a conseguir esta temporada todos los logros que te has trazado. Gracias, Estefano. Muchas gracias a ustedes, nos vemos. Perfecto, Estefano estuvo con nosotros, Estefano Pejera, nuestro campeón sudamericano, también de campeonato centroamericano, se ha participado en Europa y hoy por hoy va a conseguir de todas maneras una medalla en los Panamericanos, así lo ha dicho y también por supuesto en el Mundial de la categoría Sub-21. Pausa y volvemos con lo último. Nos vemos más. ¡Gracias!